Escucha los Podcasts del Tiempo también en Spotify. Al cierre con Andrés Compotes. Señoras y señores, bienvenidos a Al cierre, el podcast de la Casa Editorial del Tiempo. Hoy es martes 24 de abril del año 2019. Soy John Torres, editor de Mesa Central, y estos son nuestros temas. Los ecos de la durísima pelea que tuvieron Álvaro Uribe y Gustavo Petro en el Senado durante la discusión de las objeciones de la JEP. Una entrevista clave que publicó hoy el tiempo.com con el colombiano, que es pareja de la chilena que está desaparecida. Les contamos del proyecto de Netflix con la historia de Luis Andrés Colmenares. ¿Y en qué están las cuentas de Estados Unidos sobre la crisis de Venezuela? ¡Comenzamos! La clave de las noticias En el tema clave, estamos hablando con Jorge Enrique Meléndez, subeditor de la sección Política del Tiempo, sobre los ecos del debate muy duro que tuvieron Álvaro Uribe y Gustavo Petro en la plenaria del Senado, hablando del tema de la JEP y las objeciones presidenciales. Jorge, ¿qué fue lo que pasó y por qué el país sigue hablando de este tema? Hola, John, ¿qué tal? En efecto, pues digamos que tampoco es que estemos acudiendo a una situación que sea absolutamente nueva en el Congreso. Llevamos por lo menos 15 años en los continuos debates entre el expresidente Álvaro Uribe y el senador Gustavo Petro. Ellos llevan mucho tiempo en unas discusiones que han comenzado básicamente o que tuvieron su inicio precisamente por algunos debates que hizo en su momento el representante a la Cámara, Gustavo Petro, y que estaban relacionados con el paramilitarismo. Ahí comenzó a sacar a flote al expresidente Uribe, o en ese momento presidente, y eso por eso es una discusión un poco vieja, pero que se ha mantenido. Claro, pero en esta oportunidad puntual, el expresidente Uribe llamó sicario moral a Gustavo Petro, que son palabras de grueso calibre. ¿Cuál fue el escenario en el que se produjo esto, Jorge? ¿Cómo fue un poco la reconstrucción, cómo es mejor, de lo que fue ese debate en el Congreso? Fue un debate en el que estaban tramitando el tema de lo que tiene que ver con las objeciones a la JEP, y precisamente en eso intervino el senador Gustavo Petro, quien volvió a reiterar en su discurso sobre el señor Álvaro Uribe, diciendo que mediante la ley de justicia y paz, de alguna manera también se ha favorecido a los paramilitares. Pidió la palabra el expresidente Álvaro Uribe, habló de su tema y cuando ya le habían quitado el uso de la palabra, pero el micrófono seguía abierto, le reiteró en tres ocasiones sicario. En su intervención ha dicho que era un sicario moral y que él prefería 80 veces a un guerrillero en la selva armado que a un sicario moral, y cuando, antes de que le cortaran el micrófono, se alcanza a ver cuándo, se voltea hacia donde está el señor Petro y le dice sicario, sicario, sicario. Claro, esto es bastante llamativo, pero finalmente circunstancial frente al tema de fondo, que es mucho más importante, Jorge, y es el de las objeciones de la JEP, por cuenta del gobierno del presidente Duque. ¿Qué va a pasar con las objeciones, cuándo van a ser votadas, y ustedes qué anticipan en política, que están siempre tan bien informados? Antes de terminar, quiero decirle que precisamente hace un ratico en la Cámara se revivió el debate de Petro y Uribe, obviamente no por cuenta de ellos, pero la señora Ángela María Robledo, que fue la fórmula vicepresidencial del señor Gustavo Petro, dijo a Gustavo Petro y a mí nos quieren exterminar, nos quieren anular políticamente, pero no lo van a lograr. Esto luego también de un intenso debate donde volvió a salir el tema de la discusión entre el tema del señor Petro y el señor Uribe. Sobre lo otro, está convocado para el próximo lunes, en el gobierno parece que ya han empezado a entender que no está fácil conseguir esas mayorías, que las objeciones de la JEP que planteó, las seis objeciones que planteó el presidente Duque, definitivamente no van a pasar. Ayer el expresidente Uribe pidió básicamente que avanzaran al menos en dos, que le trataran de ayudar a tramitar dos, pero no está fácil, están acudiendo, y les voy a contar algo, acudieron, por ejemplo, y están diciendo que quieren acudir al expresidente César Gaviria y al señor Germán Vargas Lleras, pues bien, ya supimos que hubo la llamada al expresidente Gaviria, el expresidente Gaviria les dijo, mire, yo ya hablé con la Corte Constitucional, yo ya hablé con la Corte Suprema de Justicia, yo ya hablé con la JEP, y definitivamente ahí no hay nada, lo que se quiere es afectar la paz, no cuenten con el Partido Liberal. Claro, y también un poco, Jorge, en el contexto, inicialmente Álvaro Uribe había propuesto una suerte de consenso, pero luego viene el agarrón con Petro, y claramente se desbarató y se rompió esa iniciativa totalmente, eso no tiene futuro. No, eso tiene más futuro la vereda La Tabla de Chaguaní, que ese consenso que está buscando el señor Uribe. Claro que sí. Pues Jorge, muchísimas gracias, seguiremos muy pendientes de este asunto, de esta película, la próxima semana. Sí, señor. Lo más leído en eltiempo.com Lo más leído lo tiene de nuevo Luis Alberto Miño, que es el editor de Nación del periódico El Tiempo y de la casa editorial El Tiempo, y es la historia de un señor que se llama Juan Valderrama y que a los colombianos les suena porque es el novio o exnovio de la chilena que está desaparecida hace ya más de tres semanas en Colombia. El Tiempo, en exclusiva, habló con él, este video está siendo viral totalmente y muy consultado a través de todas nuestras plataformas digitales. ¿Y qué fue lo que dijo este personaje, Lucho? Bueno, John, un capítulo más de esta historia. El ex policía Valderrama, en la conversación que sostuvimos con él en el barrio de Bucaramanga, él ratifica un poco la versión que ha venido dando, pero pues cada vez al dar más detalles va dando elementos que hacen que se sospeche más sobre algo que extraño hubiera ocurrido en este caso. Por ejemplo, John, él dice que ella en la discusión que tuvo se fue con el dinero, con casi todo el dinero que ella tenía, pero no con su celular, por ejemplo. Eso ha llamado mucho la atención de nuestros lectores. Entonces, toda la ropa de ella estaba en la casa de él, es decir, ella no se llevó prácticamente nada. Según él, solamente se habría llevado todo el dinero que ella trajo de Chile, que según sus familiares son millones, pero su celular estaba en poder de él, que él le entregó a las autoridades para que hicieran la investigación del caso. Otros detalles, él confiesa básicamente que sí tenía otra relación con otra mujer, con la que inclusive, pues que él no lo había admitido inicialmente, y que ese fue el hecho de la ruptura, porque ella descubrió esa relación, y que eso fue lo que desencadenó la supuesta partida de ella hacia un lugar desconocido. Y lo otro que él termina diciendo es que él inclusive, durante su corta estadía acá en el país, la dejó en la finca del papá en Curití, dice él que mi papá tiene finca en Curití, y que él se vino a Bogotá a ver a esa otra mujer que él tenía, a esa otra, a verse con esa otra persona con la que también sostenía una relación. Entonces son todas estas, también acepta que recibía dinero de ella, que eso no lo ve mal. En fin, entre una serie de detalles que pues no solo han caído mal, sino que pues hacen parecer que hay algo más detrás de una simple desaparición por una pelea amorosa. Claro. También hay una parte de esa versión, Luis, que llama la atención, y es que él, de alguna manera, intenta justificar el supuesto maltrato físico que denunciaba la familia, diciendo que practicaban algún tipo de arte marcial, y que en ese contexto tuvo algún tipo de lesión, la señora que hoy está desaparecida. Sí, sobre eso, él acepta que, y dice que lo plantea como un juego de karate, o algo así, que ellos tenían, y que él la golpeó en ese, lo que él llamaría, lo que él llama un juego, y después dice que cuando la estaba sobando de un golpe, pues la termina fracturando porque él tiene mucha fuerza. O sea, entonces todo este tipo de versiones que pues tiene un, algo de mero símil, es lo que enreda un poco más el caso, y lo que hace es que, pues por lo menos sospechar de que pues hay algo más detrás de esta historia, pues a lo que, a lo que él menciona, que es un, es una pelea en la que ella desaparece, y, y, y bueno, y que él, él incluso en el relato al final dice que él espera que ella aparezca pronto y todo se aclare. Pero bueno, pero pasan los días y esto no ocurre, y pues bueno, la señora ni se comunica con Chile, donde tiene toda su familia, ni se reporta ante las autoridades colombianas pese a que la están buscando en Santander, en, por, en todos los municipios donde están, y pues, eh, no hay nadie que dé una información en los lugares que él dice que estuvieron de que la hayan visto en los últimos días, entonces, y no aparece ninguna persona desaparecida, ningún hospital en todos los rastreos, entonces esto ya toma unos tintes bastante extraños. Claro que sí. las imágenes de Lucho que hemos transmitido a través de todas nuestras plataformas digitales, este video que además también es consultado por el GDA, el Grupo Diarios de América, porque en Chile esta historia es muy, 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 muy consultada, pues muestran a un personaje que, de alguna manera, si bien sus relatos son, pues, poco creíbles, se muestra muy seguro cuando lo, lo dice, o sea, es una persona que de alguna manera podría uno ver que se cree sus cuentos, y que de alguna manera también corresponde con ese perfil del vividor que están denunciando los familiares de la expolicía desaparecida. Sí, sobre eso, pues, en su relato él es, un poco, entrando un poco a cómo se obtuvo esta conversación, fue, bueno, antes de esta entrevista hubo una charla previa en la que, con la periodista, nuestra corresponsal en la región, que recuerda el nombre de Lucho. Sí, es María Alejandra Rodríguez, es nuestra, es la periodista que logró esta exclusiva, y ella sostuvo un diálogo previo con él, y el tipo, inclusive, en su casa tiene el carro que, según los familiares de la chilena, es un Mazda 6 que ella le, supuestamente, compró con el dinero que ella le enviaba, tiene una motocicleta, es un tipo conversador, inicialmente fue un poco, pero pues, conversa de muchos temas, y pues, se ve, se tiene un gran poder, pues, de, en el, en el tema de, 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 como acercarse a las personas, y, y bueno, y también, inclusive, en la misma entrevista, él termina diciendo que, pues, que él no le ve nada de malo recibir dinero de las personas, que, pues, que si, y admite que ella le enviaba cerca de un millón y medio mensuales, y que eso él nunca le ve problema, y que, bueno, y que él sí compró cosas, pero que él también tenía otras cosas, en fin, es, hay una serie de elementos que, que, pues, obviamente, que podrían dar a entender que, pues, esa persona, pues, si entraría en esa categoría de, de personas que, pues, que las personas, un poco ha generado la polémica, entre en el término de los llamados vividores, ese tipo de, de, de categorías. Claro que sí, pues, estamos, por supuesto, como todo el país, y también como Chile, pendientes de la suerte de esta mujer, esperamos, por supuesto, dar las noticias, pero desafortunadamente, cada minuto que pasa, pues, no sirve, no ayuda. Sí, estamos esperando que, pues, bueno, menos las autoridades, se encuentren una pista, del paraderos señor, están trabajando en el tema de los, de las llamadas de los celulares, estamos muy pendientes, y vamos a estar informando, tan pronto tengamos una nueva pista sobre este caso. Claro que sí, Lucho, muchísimas gracias. Lo que viene para su información. En lo que viene estamos con Sandra Ramírez, es nuestra subeditora de Internacionales, en la Casa Editorial del Tiempo, y vamos a hablar de una entrevista, que tenemos ya al aire, en nuestras plataformas digitales, con el señor Elliot Abrams, que es la ficha clave de los gringos, para pensar el futuro de Venezuela. ¿Qué es lo que dice en esta entrevista, este funcionario de la administración Trump, Sandra? Y además, que prevén que viene para Venezuela, porque, pues, pasan y pasan cosas, pero realmente no pasa nada. Bueno, así es, él habla precisamente porque mañana va a hacer un anuncio, a propósito del tema de Venezuela, y lo que dice es que se va a hablar de lo que será el futuro en Venezuela. Fíjese que se le pregunta, bueno, Estados Unidos exactamente cómo ve ese futuro en Venezuela, y dice que lo más importante es que se debe hablar mañana del tema de los militares, y también anuncia unas posibles sanciones, más sanciones hacia el régimen de Nicolás Maduro, de título personal y de título económicas. Habla también, y esto digamos que es algo clave, del asunto de que hay unidad en torno a Juan Guaidó. Trata de despejar un poco esas dudas que han surgido a propósito de qué tanto ha bajado la espuma, de qué tanto ha bajado ese liderazgo que Guaidó, digamos, tuvo en los últimos días de enero, los primeros días de febrero, también cuando se hizo todo este concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela, y lo que dice Abrams es que hay unidad definitiva a propósito de el liderazgo de Juan Guaidó. ¿Qué también plantea? Plantea que es más que lógico que Maduro no se ve sólido en el poder y que va a dejar el poder. No se atreve, eso sí, a decir cuándo va a pasar eso. No se atreve a dar una fecha. Que es la pregunta del millón. Que es la pregunta del millón y es la pregunta que, fíjese, ha estado rondando a todos estos funcionarios estadounidenses que han estado trabajando en el tema de la estrategia de Venezuela, y lo que ellos llaman una transición democrática. Sin embargo, él no se atreve a hablar de eso, pero sí resalda esos logros que se han hecho, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, con el reconocimiento del embajador de Guaidó. Habla también de que van a buscar más reconocimientos a nivel internacional. Recuerde, usted que, por ejemplo, en las Naciones Unidas no se ha logrado un consenso a propósito de la situación en Venezuela, justamente porque Rusia y China también tienen mucho que decir en ese escenario, que es un escenario tan importante. A propósito del tema de la ayuda humanitaria, y eso también es clave, dice que sí, que muy bien que la ayuda de la Cruz Roja esté entrando a Venezuela, pero que la realidad es que esa ayuda no es suficiente para, digamos, paliar la crisis que están enfrentando los venezolanos, y también pone sobre la mesa que Maduro no tiene la capacidad para, digamos, responder a esa emergencia humanitaria, para responder a las fallas que se han dado en el sistema eléctrico, para responder a toda la crisis económica que tiene. Aprovechemos, Sandra, en la portada del tiempo de este miércoles hay una fotografía que, de hecho, refleja la magnitud del drama del apagón en Venezuela. ¿En qué van en Venezuela con esa historia? Pues fíjese, acuérdese que hace aproximadamente un mes Maduro anunció los racionamientos, y eso todavía sigue pasando. Justo la historia que publicamos el día de hoy, hablaba de Maracaibo, que es la tercera ciudad más importante de Venezuela, y es una ciudad donde el día a día las personas sufren los apagones, y siguen con toda esta crisis de botar comida a la basura, de tratar de conseguir transporte público por la noche cuando es muy peligroso, de tratar de sobrevivir pues en el día a día. Pero la realidad es que del lado del gobierno de Nicolás Maduro no se ha planteado, perdón, una solución diferente a los apagones con los que supuestamente se está tratando de reestructurar el sistema eléctrico, que del lado de Maduro dicen viene o se afectó más bien por unos ataques que vienen desde Estados Unidos, y fíjese que esta es una teoría que ha venido manteniendo durante los últimos cinco años, y que en los últimos meses finalmente ha venido incrementando. Pero el mensaje que manda Abrams es, Maduro no tiene la capacidad, y dice textualmente, el sueño de los venezolanos se va a cumplir, y el régimen va a desvanecer. Finalmente, Sandra, aprovechamos para contarles a nuestros oyentes y a nuestros usuarios digitales, quién es Abrams, pero también quién es el señor Claver, que son dos personajes de los que pues uno escucha un poco, pero la verdad no los conocemos, y que son absolutamente importantes en esa estrategia que ha marcado el Departamento de Estado frente al régimen de Nicolás Maduro. Sí, fíjese que Elliot Abrams es precisamente un personaje muy polémico en términos de las intervenciones o de los roles que ha tenido en gobiernos anteriores, justamente con gobiernos de América Latina que han tenido problemas como el gobierno de Venezuela o países que han estado en crisis. Entonces, lo han criticado por sus métodos, lo han criticado, lo increparon incluso los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos a propósito de si él iba a respetar los derechos humanos en Venezuela, y como que le costó un poco de trabajo responder a esa pregunta, y por el lado, Mauricio Claver Carone también es otro de esos funcionarios que han estado, no solamente hablando del tema de las sanciones, no solamente haciendo el énfasis a propósito de qué es lo que viene para Venezuela, defendiendo la estrategia de los Estados Unidos, sino también tratando de influenciar dentro de los otros países del mundo que todavía están, digamos, dudosos de darle apoyo a Maduro o no, o simplemente de tomar del lado de Estados Unidos y de toda esa estrategia que se ha venido librando para lo que ellos llaman la transición democrática. Claro que sí. Pues, Sandra, como siempre estaremos muy pendientes de lo que ocurre en Venezuela. Muchísimas gracias por todas sus luces. A usted. La cifra del día. La cifra clave es ocho, que son los años, largos ya, que han pasado desde una de las tragedias más seguidas por los colombianos, que fue la muerte de Luis Andrés Colmenares, un joven estudiante de la Universidad de los Andes que perdió la vida en unas circunstancias muy complejas que la justicia todavía no logra determinar, pero que además esta historia y este drama va a ser objeto de una producción de Netflix que va a empezar a ser transmitida dentro de poco. Y tenemos aquí al señor Andrés Hoyos, que trabaja en la sección de Cultura, periodista de la sección de Cultura, y nos va a contar cómo es este proyecto. Pues, lo más interesante es que cuando salió el caso Colmenares de Netflix, hubo una primera reacción negativa de la familia Claro, y realmente es una historia que va a ficcionalizar o que se va a inspirar en el caso judicial público que hay alrededor de lo que significó este crimen. Y en un principio, como lo dije, había una reacción un tanto negativa de la familia. Ellos plantean, en una entrevista que nos dieron, nos planteaban que la reacción negativa se dio a una primera instancia porque nunca supieron del proyecto, solo lo conocieron a través de los medios de comunicación. Pero ahora, con el reciente, o sea, con el primer tráiler de la serie, parece que cambia un poco la dinámica. Recordemos, Andrés, en qué va esta historia. Luis Andrés Colmenares muere la noche del Halloween del año 2010, cuando estaba en una fiesta con amigos. Su familia, después de un tiempo, logra que se realice una segunda necropsia. Y allí hay algunos conceptos de medicina legal y esos conceptos sugerirían, eventualmente, que pudo haber un homicidio. Y desde entonces ha empezado el drama porque, al final de los finales, la justicia lo que ha determinado en este momento es que no encuentra a nadie responsable del asesinato como tal. Y, además, la misma ocurrencia de un asesinato y no de una muerte accidental sigue estando en duda porque hay sentencias contradictorias. Y, en esa orden de ideas, pues, esta historia de una persona joven de una muy buena posición económica que muere de esta manera, pues, evidentemente, siempre llama la atención y ha sido uno de esos casos muy seguidos por los colombianos. Esa es la realidad judicial. ¿Qué piensa contar entonces Netflix? ¿Qué es lo que sabemos del proyecto? Lo que sabemos es que Netflix va a ficcionalizar, como lo dije, va a tener unos actores que van a interpretar a los personajes y se van a, supuestamente, según lo que conocemos de fuentes de Netflix, se van a pegar al caso público, a lo que se conoce. Y, en ese sentido, es donde viene el giro de la historia porque, al conocer la familia esto, han dicho que, si esa es la situación, estarían receptivos a ver la serie. Precisamente, nosotros conversamos con Jorge Luis Colmenares, que es el hermano de Luis Andrés, que también acaba de graduarse como abogado, y es, además, el vocero de la familia. Y él nos dijo que el próximo 3 de mayo, cuando se estrena esta serie, la van a ver juntos y van a analizar cuál es el tratamiento que le dan. Dependiendo del tratamiento que, según ellos, debe tener la serie, que debe ser estar apegada tanto a la visión de la fiscalía como a la visión de, digamos, de los abogados de Luis, pues, ellos, digamos que emitirían un caso alrededor de la serie. La serie es simplemente una, digamos que es un modelo televisivo que ha sido muy, muy exitoso en otros países, y esa es la de hacer como un recuento, ficcionalizar ciertas situaciones, pero de alguna manera estar muy pegados al aspecto judicial para no ir a, pues, a cometer alguna inconsistencia alrededor del caso o a hacer algún comentario que no esté real, pero, digamos, es un formato que, en ese sentido, responde. Claro que sí. ¿Y cómo sería lo que es la llegada al público de esta producción, Andrés? ¿Para cuándo está prevista? El 3 de mayo. Se estrena el 3 de mayo. Como te digo, lo más interesante es eso porque en un principio la familia no la iba a ver, es más, la familia estaba preparándose para una gran pelea, creería yo, judicial en contra de la plataforma, pero yo creo que poco a poco y también asimilando un poco como el paso del tiempo, no sé, me imagino si hubo algún acercamiento, es una cosa que estamos especulando nosotros aquí, pero hay un cambio interesante, la serie va a tener varios capítulos y lo que pretende realmente no es concluir el caso, sino contar lo que existe alrededor del caso. Y el 3 de mayo arranca y... El 3 de mayo estará disponible ya en la plataforma. Todos los capítulos. Todos los capítulos y como le digo, lo más interesante desde mi punto de vista es que la familia la va a ver ese día, más posiblemente al otro día tengamos en el tiempo.com la reacción de la familia ya después de haber visto toda la serie. Una cosa que me decía el hermano que me parecía interesante y es que a ellos lo que les afecta principalmente es, por ejemplo, les afectó mucho el hecho de volver a, de ver a un personaje de ficción que se va a aparecer en este momento. No tengo el nombre del actor que lo hace, está en el tiempo.com por si lo quieren ver. Pero es interesante porque decían que lo que más les dolía no era tanto el tráiler sino ver el parecido físico de la persona que va a interpretar a Andrés. Pero también de alguna manera me contaba que es muy importante el hecho de que esto puede de alguna manera impulsar un voz a voz alrededor del caso y para intereses de ellos pues recalcar algún tipo de no sé si empujón a que vuelva otra vez a estar otra vez en el curubito o a estar en el centro de discusión porque según ellos está un poco parado. Claro que sí. Pues bueno, señor, vamos a estar por supuesto muy pendientes el próximo 3 de mayo pendientísimo de la producción. ¿Estos son actores colombianos? ¿Toda la producción es colombiana o cómo es? Sí, 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 son actores colombianos. Son actores colombianos. Y la mayoría de eso y la verdad son jóvenes. No son tan conocidos. El Román, ¿cómo este? El hijo de Edgardo Román que se me fue el nombre. Julián Román. Julián Román sonó para la... Cuando se dio la noticia ya para terminar cuando se dio la noticia en un principio sonó y tal vez por un parecido decían que iba a ser el personaje de Luis pero no, él va a ser un papel pero es otro papel. Ok, perfecto. Pues vamos a estar, señor, como siempre muy pendientes y muy pendientes de la sección de cultura que siempre nos sorprende con sus noticias. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes degeneradas. Debates con enfoque de género. Bien, amigos, este fue Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Los esperamos mañana jueves con todas las noticias de Colombia y el mundo. Nos vemos. Escucha este y más podcast en eltiempo.com La Casa la Planela El Tiempo.com El Tiempo.com La Casa la Planela